seguramente las hemos visto en películas otros quizás hayan tenido la oportunidad de disfrutarlas en vivo se encuentran en las vegas en dubai en barcelona y en una infinidad de ciudades del mundo son unos de los mejores espectáculos gratuitos a los que puede acercarse cualquier persona si está de visita por esas ciudades son fuentes que deleitan gracias al movimiento de los chorros de agua que lanzan acompañados por un asombroso espectáculo luminoso y musical porque portoviejo lo merece también tendrá ese tipo de atractivos es así está prevista la construcción de cuatro fuentes danzantes con iluminación tenemos la proyección de cuatro fuentes cibernéticas que van a estar ubicadas en la entrada de lo que es el paseo shopping donde se encuentra el ángel y todas esas zonas se le va a intervenir con fuentes iluminadas sonorización todo un sistema totalmente mecánico moderno fuentes verticales horizontales chorros en arco pues eso lo determinará también diseño como quedaría el aspecto final otra de las fuentes va a ser en el monumento de inti raymi otro frente a la al colegio puerto viejo el parterro del colegio puerto viejo y uno más que va a estar en el parque la ratón pero no todo se queda en la ciudad es decisión del alcalde agustín casanova y así lo ha dispuesto que todas las cabeceras parroquiales tengan un parque acogedor es así que ya se han elevado al portal de compras públicas la construcción del parque para el sitio del progreso señor director de obras públicas proceda a elaborar los estudios para que le hagan un parque bonito bonito moderno moderno como los puestos de hoy aquí aunque no sean tan grandes como el de hoy aquí pero con ese respeto todas las cuatro llantas que le ponían a nuestro parque del sector rural se las pintaban y eso le decían área de recreación será un área de agresión a nuestros niños las llantas son tóxicas estos parques tendrán un diseño estándar y los estudios se iniciarán en los próximos días como ve la ciudadanía estos proyectos que harán de puerto viejo un lugar con múltiples atractivos o si me gustaría que porto viejo tuviera algo en que por ejemplo yo enseñarles a mi familia mis amigos cuando vienen y poderlos recrear allí entre más cambio que hay aquí en porto viejo sería el bienestar para nosotros sea tanto para la gente que vienen de otros países como para nosotros que nos encontramos en nuestro nuestro canto esa fuente sería fabulosa para porto viejo porto viejo es una ciudad muy linda y debería tener más parque más cosas para que la gente se divierta salga en familia este tipo de fuentes modernas crea o dan mejoramiento muchísimo la ciudad toda ciudad que avanza en tecnología va a estar siempre a la par con las grandes ciudades desarrolladas estos modernos elementos harán de porto viejo un destino obligado para los visitantes y un lugar para el disfrute de los ciudadanos porto viejo nace de ti